La charla coloquio en la que hemos contado con nuestra militante de aquí del partido, con Laura Berja, senadora de España y portavoz de la Comisión de Igualdad. Y bueno, pues nos va a contar un poco su punto de vista y cómo están trabajando en materia de igualdad desde el Senado. Y sobre todo van a hablar también del movimiento Mixto, un movimiento que como ya dijimos era mucho más antiguo, pero bueno, se recuperó a raíz de unos casos de abuso, de acoso y se recuperó con mucha más fuerza y se hizo viral. También tenemos la gran suerte de contactar con Beatriz Martín, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, que también nos va a dar su punto de vista desde el Instituto Andaluz de la Mujer. En la que se conmemora el día de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre. Y por lo tanto, pues desde la Juventud de Socialistas, como ha explicado el Secretario General, pero también apoyado por el Partido Socialista, pues vamos a celebrar hoy una charla coloquio que tiene como elemento central la violencia sexual y también el movimiento de denuncias contra las violencias sexuales, que en este caso pues lo hemos centrado en el MeToo, que podría también relacionarse con otros muchos movimientos. Pero es verdad que este propio es muy interesante. Y desde la experiencia, en mi caso parlamentaria, en la participación en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y desde también los recursos que pueden aportar desde la Junta de Andalucía a la intervención con mujeres víctimas de violencias sexuales, queremos abrir un debate de cómo tenemos que posicionarnos de alguna manera en esta lucha y en esta erradicación de las violencias sexuales. Nosotros desde el Partido Socialista lo tenemos muy claro, nosotras hemos incorporado, una de las medidas que hemos incorporado al Pacto de Estado es que la violencia sexual tenga el mismo tratamiento que el resto de las violencias a través de otra ley, que es una ley de violencias sexuales concreta, pero un tratamiento integral, igual que tiene, por ejemplo, el tratamiento, la intervención que se hace con la violencia hacia las mujeres en el ámbito de la pareja o la expareja. Tenemos que ofrecer los recursos igualitarios a todas las víctimas de violencia de género, sea el tipo de violencia que sea y en ese debate en el que hoy, pues tanto Beatriz del Instituto como yo, portavoz de Igualdad, hoy vamos a detallar tanto conceptualmente las violencias sexuales como, como decíamos, posicionamientos y recursos desde el Instituto Andaluz de la Mujer. Bueno, yo creo que este movimiento Me Too, que nace, bueno, pues hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que el tema de las agresiones sexuales aquí en España ha marcado un antes y un después el caso de la manada, que creo que ha sido el más mediático últimamente y en el que se han removido un poco más las conciencias. Pero no quiere decir que esta violencia sexual no se haya producido antes, sino que se ha producido desde hace muchísimos años, yo creo que desde que hay vida, sobre todo y lo más importante es porque es una violencia que se ejerce en el ámbito más privado, por lo tanto es de las más difíciles de detectar y de las más difíciles de denunciar, porque cuando usurpas el máximo de tu intimidad es mucho más difícil reconocer lo que te ha pasado, sobre todo pues por todavía esos mitos de quién me va a creer, quién me va a apoyar. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer y desde la Junta de Andalucía hemos puesto en marcha diferentes programas para atender a este tipo de víctimas y así el Partido Socialista lo ha venido reclamando también y en la modificación de la ley de violencia que se aprobó este verano, esa modificación que al final no fue una modificación sino que fue casi una ley nueva, por tantos cambios como eran necesarios y así se habían producido, ya se recoge la violencia sexual como una de las violencias de género, por lo tanto viene ya recogida en el código y como tanto se actúa ya como cualquier tipo de violencia de género que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.